Donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré Un, dos, tres Calypso, un, dos, tres ¡Suscríbete al canal!